Hola, 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 amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están los fans de Tía Family Vlogs? Perdón por los nervios, estoy grabando un video de mi tía. Miren qué hermoso se ve. Ya hay productos de Navidad. Ya vinimos a Sam's Club a hacer unas compras. Y como podrán observar, ya están los para stores a horno. Para Navidad. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Ven esa belleza? Todo ese tipo de arreglos de horno. Y están en un precio excesivo. No están muy caros. Bueno, ya estamos cerca de las fiestas decembrinas. Y, pues bueno, también les comento que está haciendo un poco de frío. Ya está haciendo frío. Ya está haciendo frío. Ya está saliendo con sus buenas chamarritos y todo porque aquí ya el frío está pegando duro. Ya está haciendo frío. Y a veces hay chamarras bien económicas. ¿Esta no tiene? Sí, ya está. Ya está. Seguimos al canal y también muerto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!